Se trata de juntar útiles que por ahí las mamás digan no, este año quiero comprarte algo nuevo, entonces bueno, esto déjalo o que los chicos vean, mirá, me compraron esto nuevo y bueno, esto lo voy a dejar entonces no importa que la cartuchera o la mochila esté rota, digamos, el cierre nosotros lo vamos a cambiar, lo vamos a arreglar para que, bueno, entregar, la idea es armar un kit escolar con útiles que se puedan reciclar, que puedan volverse a usar lo mismo los lápices, aunque sean que estén gastados, que estén a la mitad nosotros le vamos a poner color, lo vamos a pintar, lo vamos a lijar y lo vamos a dejar a nuevo lo mismo los cuadernos, los cuadernos que vean que tengan pocas hojas usadas y que tengan unas cuentas sin usar, también lo vamos a arreglar y bueno, los pueden traer las carpetas, que vean que no están muy cerradas que no se cierran mucho, también la vamos a arreglar y también con los libros, los libros muy importantes sabemos que los libros hoy están carísimos y bueno, todos los chicos que pasan de año que ya tienen el libro que lo usaron y están más o menos legibles que se puede leer la idea es que lo traigan, nosotros lo volvemos a encuadernar lo arreglamos, le ponemos tapas nuevas, todo y bueno, se lo entregamos la idea de esto es juntar para entregar a los comedores escolares de Ushuaia nosotros, todo esto va a ser la gente que venga a donar vamos a tomar el nombre y apellido, lo vamos a subir a la página de la Fundación Mujeres Emprendedoras de Tierra del Fuego donde vamos a poner las personas que fueron los que donaron y bueno, también vamos a subir cuando estemos entregando los productos donados a los comedores escolares ¿Dónde pueden los vecinos de la ciudad colaborar y dónde van a estar recepcionando desde la Fundación estos elementos? Bueno, nosotros nos prestan en la Fundación Malvina el Espacio así que estamos en Marcosar 454 a partir de 17 a 19, 20 horas vamos a estar recibiendo todo lo que quieran traer y bueno, también vamos a estar en la otra dirección Muriel 1740 esto queda atrás del Colegio Sábato de 17 a 19 horas también y si no me equivoco, de 14 a 17 horas Recuerden, ¿no? acerca de la Fundación bueno, con qué objetivo, hace cuánto que está en funcionamiento quiénes son sus integrantes y dónde el vecino, la vecina de la ciudad que quiera sumarse o poder colaborar o hacer presencia en alguna de las actividades cómo puede hacer y a través de qué medios comunicarse Bueno, en realidad pueden sumarse cualquier mujer o cualquier hombre que tenga ganas de emprender nosotros últimamente hemos tenido sorpresas se han sumado muchos chicos varones ellos nos ayudan en lo que nosotros no podemos del trabajo un poquito más pesado también son emprendedores también tienen su propio oficio y bueno, se pueden sumar pueden entrar a la página Fundación Mujeres Emprendedoras Tierra del Fuego ahí sale el número de teléfono 2901-1548-7550 pueden mandar mensajes inmediatamente yo le transmito a las chicas las chicas se encargan de ponerlas en el grupo y bueno, nosotros somos un grupo activo 100% activo pero bueno, ustedes todos nos conocen no hay lugar donde no haya un evento que haga municipio, gobierno o cualquier ente privado también inclusive nosotras mismas estamos por hacer un bingo en mayo para hacerla en mayo cumplimos un año la fundación y pensamos hacer un bingo para 700 mujeres invitar y también que vean nuestro trabajo